Al inicio de la administración escuchamos muchas veces por parte del gobierno federal que no deberíamos politizar la seguridad, inclusive por parte del mismo secretario de Seguridad Pública, el doctor Alfonso Durazo, dio a conocer en su momento que se tiene que tener una neutralidad política y muchos de nosotros coincidimos plenamente con ella. Bueno, es tan grande el desafío que se requiere, se requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido ni mezquindades de corto plazo. Pero el gobierno federal pide el trato que no da, con una mano pide el trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido. Esta semana un miembro y aspirante a presidir el partido político de Morena denunció al gobernador de Tamaulipas por supuestas complicidades con la delincuencia organizada. Casualmente varios medios de comunicación obtuvieron al día siguiente datos de una supuesta investigación en contra mía ante la Fiscalía General de la República. Lo digo con toda claridad. No voy a permitir que se construyan denuncias a la Fiscalía General de la República, cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena. No voy a permitir que debiliten la legitimidad del Estado de Tamaulipas para seguir enfrentando al crimen organizado. La seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del gobierno federal. El que ligue a mi gobierno, y no lo digo yo, lo pueden colaborar los datos de los mismos secretarios de seguridad pública, el general secretario, el almirante secretario, y los mismos datos que son públicos de los resultados que ha dado Tamaulipas en materia de seguridad, porque son datos del secretario ejecutivo de seguridad pública. Cuando inició mi administración hace cuatro años, Tamaulipas ocupaba los primeros tres lugares de inseguridad, de más violencia en el país. Hoy, gracias al descohecho, al trabajo coordinado entre autoridades, pero sobre todo, el trabajo de la sociedad tamaulipeca y políticas públicas muy claras en materia de seguridad en Tamaulipas, hoy en día Tamaulipas ocupa el lugar número 21. Hoy lo dice el gobernador, lo dice el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos, de objetivos estratégicos para debilitar las estructuras de la delincuencia, y estas han sido con órdenes de aprehensión del gobierno del Estado, o de la Fiscalía General de la República, sino de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, que ha adoptado con instrumentos legales para que nuestras fuerzas del orden, tanto federal y estatal, hagan bien su trabajo. Y las muestras están ahí. Ha sido reconocido por el mismo secretario Durazo, público y en privado. Y es aquí donde quiero yo señalar que el subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas, lo platiqué con usted, y se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada la Columna Armada, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte no solamente de la Fiscalía Local, sino también por parte de la Fiscalía General de la República. Y un día antes de que él hiciera presencia de Tamaulipas, se le alertó de esta situación. Aún así, fue y se juntó con esas gentes que tenían órdenes de aprehensión. Ahí no intervino el Ejército Mexicano ni la Policía Estatal para darle apoyo de seguridad simplemente en los perímetros. Este fue escoltado y le enseñó a usted el video donde fue escoltado por la Policía Federal. Él tenía pleno conocimiento que estaba tratando con criminales, asesinos, parte del crimen organizado. Este mismo subsecretario que en lugar de abonar la reconstrucción de la paz en el país, utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación. Nosotros también tenemos diálogo con los medios, no les quede la menor duda. Tenemos también información. Este tipo de denuncias se convierten en persecuciones políticas. Pero más allá de eso, ponen en riesgo, además de mi integridad y la de mi familia, a todas las fuerzas del orden de mi Estado. No se puede jugar así con el compromiso y la vida de los tamaulipecos. Eso no solo es irresponsable y cobarde, sino también es criminal. Yo pregunto si son conscientes de que cuando la autoridad es cuestionada en su legitimidad, las sugericiones criminales se aprovechan y ven una oportunidad para capturar y aterrorizar a la ciudadanía. Asistimos peligrosamente a la jodibilización de la política y ello conlleva un gran riesgo para la vida democrática del país. En la arena electoral, competencia directa. En el gobierno, cooperación para lograr los mejores resultados para los mexicanos, como lo hemos hecho hasta el día de hoy con una relación muy estrecha con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal. Pero como no me voy a distraer en esto, esperando la filtración del día, le informo a la secretaria que me ha personado al expediente de la Fiscalía para conocer de lo que se me está acusando. Estoy seguro que hará usted sus buenos oficios porque sé de su capacidad y el conocimiento del mismo para que la Fiscalía responda afirmativamente a esta petición. Y concluyo, señora ministra secretaria, el gobierno federal contará con toda mi determinación para que exista la seguridad y justicia en el país. Y los convoco que se pongan a trabajar en esto y solo en esto. La gobernabilidad de nuestro país es sumamente importante. De ella depende la confianza. De ella depende que se genere inversión y con ello desarrollo y prosperidad para los mexicanos. Y sobre todo, unir esfuerzos, capacidades, talentos, pero sobre todo voluntad política para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho en cada rincón de nuestro país. Gracias, señora secretaria.